Floyd Mayweather Jr. es un histórico exboxeador principalmente conocido por ser un maestro de la defensa. Su estilo boxístico se basaba principalmente en evadir o bloquear los ataques del rival, para agotarlo y a su vez contragolpearlo. Y aunque en la mayoría de sus peleas se mostró con un boxeo defensivo, también hubo algunas contiendas en las que Floyd demostró tener aptitudes agresivas y detonantes. Y hoy hablaremos sobre una de ellas. Fue la noche del 25 de junio del 2005, cuando un Floyd Mayweather Jr. de 28 años de edad, junto a una marca invicta de 33 victorias con 22 knockouts y 0 empates, incursionaría en la categoría de los superligeros, con el objetivo de conquistar mundialmente una tercera división en el pugilismo. Sin embargo, para lograr dicho objetivo primero tendría que enfrentar y derrotar al duro canadiense y campeón mundial superligero del CMB, Arturo Gatti, quien tenía 33 años y un récord de 39 victorias, con 30 cloroformos y 6 derrotas. El combate de inicio no fue ni muy tranquilo ni muy intenso, pero sí bastante interesante, con cada hombre tratando de doblegar a su adversario con el trabajo ofensivo, algo que a mi ver le estaba resultando ligeramente mejor a Mayweather. La mayor parte del primer round estuvo un tanto equilibrada, pero cerca de que este finalizará, las cosas se inclinarían totalmente hacia el estadouniense, cuando este aprovechó un descuido de Arturo Gatti para conectar una combinación de dos puños seguida de un gancho de izquierda en forma de óper que entró y prácticamente derribó a Gatti, cuando este se quejaba con el tercero. El conteo comenzó y rápidamente el canadiense se incorporó de nuevo a la pelea, aunque bastante enojado por las circunstancias que habían envuelto su caída. A partir de la segunda vuelta, el dominio por parte de Mayweather fue más notorio, principalmente por la manera con la que le estaba poniendo las manos encima a Gatti, lo golpeaba abajo, lo golpeaba arriba, lo contragolpeaba y todo esto iba acumulándole daño a la humanidad del campeón, quien por cierto, no era capaz ni de tocar una sola vez de manera certera a Floyd. Para el cuarto round, la contienda se tornó ahora sí al 100% del lado de Mayweather, y a partir de este punto, las cosas ya no cambiaron, pues el retador se encargó de masacrar a Gatti sin piedad alguna, impactándolo una y otra vez incesablemente, combinación tras combinación, durante todo el cuarto, quinto y sexto asalto. La paliza terminó convirtiéndose en una auténtica cómoda y violenta exhibición por parte de Mayweather, que para el final del sexto round, dejaría a Arturo Gatti al borde del knockout. Tras observar esto, la esquina del apurreado boxeador canadiense detendría el encuentro, simple y sencillamente no tenía caso seguir viendo como Mayweather maltrataba ferozmente a su pupilo. Con todo esto, Floyd Mayweather Jr. conquistó títulos mundiales en tres divisiones distintas, venciendo a un guerrero como Arturo Gatti, que lo dio todo sobre el ring, pero que ni con eso pudo ser pieza para Floyd, pues jamás en ningún momento pudo concretarle un solo impacto limpio o de poder, al contrario, se llevó una dolorosa cachetiza y derrota, ante una versión distinta de Floyd Mayweather, una versión que golpeaba sin pausa pero con inteligencia, una versión explosiva y detonante, que aquella noche, se hartó de estrellarle los puños a su contrincante. Pero bueno gente, esto es todo por hoy, si el video te gustó por fa suscríbete, para que el canal siga creciendo, deja tu like y sugerencias en los comentarios, pues esto me es de gran ayuda, en fin, hasta pronto.